¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 20 de diciembre al domingo 26 de diciembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, ya esta semana que estoy anunciando, pues ya es Nochebuena, ya es Navidad. Y bueno, antes que nada les deseo a cada uno de ustedes que reine la paz, la tranquilidad, el amor, el bienestar, la salud. Todas las bendiciones que reinen este año, muy en especial en estos días. Y pues cosechemos todo lo bueno que hemos hecho y dejemos que lleguen todas las bendiciones del universo a nosotros. A quienes tenemos todavía la fortuna de tener a la familia completa, bueno, pues agradecer este hecho. Y bueno, como saben, últimamente en mi familia ha habido dinámicas inevitables. Y aún así, bueno, pues doy gracias a Dios porque todos estamos completos todavía. Y bueno, espero que se resuelvan las dinámicas en vida. Y si no se pueden resolver, pues a veces no se pueden. Y entonces, pues no se puede hacer más. Agradezco también a cada uno de ustedes que a través de los años ha estado siguiendo el canal, ha sido leal y fiel. Y bueno, no me acuerdo bien cuándo empecé el canal, pero pues ya lleva algo de tiempo. Y sí, pues hay algunas personas que desde el principio aún siguen ahí. Y bueno, también comentarles de que pues nada más no le hallo cómo etiquetar a la gente. He visto algunos videos, pero no me funcionan, no sé por qué. Que dice que tienes que poner arroba y luego el nombre del usuario. Otros dicen que el signo de más y luego el nombre del usuario. Este, pero a mí no me está funcionando esa etiquetada. Parece que se puede etiquetar en videos, pero no en comentarios. Y bueno, es un poquito complejo el asunto. Esto lo comento porque sí es necesario poder etiquetarnos para poder hacer la dinámica del sorteo de las cartas. Entonces, por favor, si alguien sabe de alguien que sepa algo más de YouTube, de Internet, que nos pueda orientar, pues agradecería mucho. Pues hiciera comentarios y por lo mismo voy a dejar los comentarios abiertos nuevamente. Y bueno, la próxima semana que sigue de este video, pues ya es fin de mes, donde de por sí dejo abiertos los comentarios. Entonces, bueno, diciembre dejamos abiertos los comentarios. Este, para cualquier situación, pero bueno, sobre todo quisiera resolver esto técnicamente para ya el próximo año poder hacer el sorteo. Y este, y que sea algo dinámico y divertido. Si ven, este, estamos ahorita en 13,700 suscriptores en el canal. Llegamos a ser 14,900 y pues de repente perdimos ahí a 200 suscriptores. Y estoy viendo también de que llegan a ver el video como unas 250, 300 personas a la semana. No todos los suscriptores ven el video. Entonces, bueno, activamente somos 300 personas las que estamos aquí interactuando en nada más bienestar holístico. Esto, por si les interesan un poquito las estadísticas. Y bueno, sobre todo estamos en México, España y Argentina. Son los tres países más fuertes. Y luego siguen, creo, Estados Unidos y otros países más. Y bueno, empecemos con la lectura. Y esta, pues espero sea una lectura especial, bonita, justamente por la celebración de la Nochebuena y la Navidad. Y por lo mismo voy a sacar, bueno, como siempre, la carta general de la Virgen María. Que, bueno, por cierto, son de Doreen Virtue. Me gusta siempre decir de quién son las cartas. No porque me lleguen a sancionar, si no lo digo. Pero, pues bueno, son de Doreen Virtue y, pues, por el trabajo que ha hecho. Entonces, honrar a la persona que hizo ese trabajo. Con eso de que de repente están de moda los plagios. Entonces, bueno, voy a sacar una carta adicional justo para el 24 y 25. Esta de acá. Con mensaje adicional todavía de Los Ángeles. Es justamente de la Virgen María. Que, bueno, para mí la Virgen María representa la energía femenina de Dios. Y, bueno, como no tengo cartas de Cristo. Este, entonces, bueno, vamos a utilizar esta carta. Pero, bueno, es Dios el universo en su máxima expresión, pues, ¿no? Y, bueno, de mis cartas. Miren, ya que traqueteado está la funda. Este, bueno, como saben, saco tres cartas. Una para comienzos de la semana. Una para mediados y una para el fin de semana. Y me gusta mezclarlas antes porque luego, como salen las cartas tan sorprendentemente, este, este, luego la gente piensa que no las mezclo. Este, y aún así salen los mensajes que están pensados para nosotros. Muy bien. Bueno, está acá porque es como para el viernes-sábado. Entonces, bueno. Y una carta adicional, como ya saben, para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, luego cumplen años. ¿Cómo les fue con el matrimonio de la semana pasada? Pues, a mí me presentaron a alguien en plan romántico, un blind date. Y me encantó la idea de mis amistades. Ok, bueno, yo ya, la verdad, a diferentes grupos de amistades les he mencionado. Pero, tómense la libertad de hacerla de Celestinos, porque ya estoy más que listo para una relación de pareja. Y, este, y estos me hicieron caso. Y, este, pero parece que la otra persona no tuvo tanto interés como yo pensaba que podría haber sido. Este, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí me llamó mucho la atención que salió la carta de matrimonio. Y, bueno, una de las usuarias, de hecho, puso que le salió en todas las tiradas también la de matrimonio. Entonces, bueno, estaría chistoso saber qué es lo que pasó si se le declararon o no, o le pidieron la mano. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero, bueno, como mencionaba, para mí la carta de matrimonio significa unión, ¿no? La unión de uno mismo con Dios, con el universo, de uno mismo con la familia. Uno mismo con las amistades y uno mismo con el mundo. Y la unión de todos, ¿no? De todo el mundo. Muy bien. Bueno, comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mercy, gracia. Miren qué bello. Y es el Arcángel Gabriel, con la gladiola. Y dice, I'm kind and thoughtful toward myself and others. Yo soy amable y considerado hacia mí mismo y hacia los demás. Yo soy amable y considerado hacia mí mismo y hacia los demás. Entonces, seamos agraciados y esto, bueno, como lo he puesto también en los videos todo el año, pongo el siempre sea amable, ¿no? Nada cuesta. Y realmente, este, cada vez pues hay más disociación de la sociedad, hay más agresividad, hay más violencia. Aquí en México, la verdad, me aterra con la facilidad que ya están matando a la gente. Y ya se volvió como algo muy cotidiano y ya la gente ya ni, pues es como, qué sé yo, bajo la temperatura a dos grados centígrados. Y la desensibilidad es extraordinaria. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es, seamos amables y propaguemos la luz. Sé que no siempre es fácil, como había mencionado anteriormente. Hay a veces dinámicas familiares, a veces hay situaciones que nos duelen. Y pues seamos generosos en este aspecto. Y yo he aprendido que, bueno, dentro de la dinámica esta familiar, lo más factible es que no vaya a cambiar, que pues llegó a donde tenían que llegar las cosas y pues que no haya una armonía, una sanación en el sentido como yo lo quisiera. Y lo acepto como tal, ¿no? Ya se ha trabajado lo suficiente, se ha hablado lo suficiente y las cosas no han cambiado y parece que no van a cambiar. Entonces van a aceptar que la gente es como es y que tienen sus límites y que pues tienen sus capacidades. Y pues, pues a veces igual ni no quieren, ¿no? Entonces, seamos generosos en ese sentido de ser amables y ser, pues sí, sensibles hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, bueno, para el día lunes y martes la carta dice, pasión, coraje. Y dice Arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Entonces, bueno, no perdamos la pasión ante la vida y el coraje, la felicidad. Yo, uno de los grandes aprendizajes que me llevo de este año es lo que he dicho, no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo, ¿no? Este, aunque sea tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu pareja, tu hija, tu hijo, alguien muy, muy cercano, este, no permitas que nadie opaque tu brillo. Y nada puede ser una situación, ¿no? Puede ser una situación muy triste, que fallezca alguien, que tengas una pérdida muy fuerte, es igual, o sea, que en ninguna situación opaque tu brillo. Este, es normal sentir, este, luto, sentir la pérdida, pero, este, estamos aquí y somos mucho más que esa relación de pareja o la relación que haya sido. Entonces, bueno, cada uno de nosotros individualmente tiene su misión de vida, tiene su alegría, tiene, y la verdad que he aprendido que la felicidad es una decisión propia, es de decidir, yo soy feliz, yo gozo la vida, yo estoy bien, yo estoy sano, ¿no? Realmente son decisiones que uno toma. Y de acuerdo a esa mentalidad, se van materializando también las cosas. Bueno, muy bien. Para el miércoles y jueves, la carta dice, balance. Miren qué bien, Jeremiel, para ya casi fin de año, hacer un balance de, pues prácticamente todo el año. Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. ¿No? Así se ve la carta. Entonces, bueno, como dice la carta, no tiene gran ciencia, la única donde hago hincapié es realmente sin tener juicios ni prejuicios, ¿no? Irnos tiempo atrás, como fui yo hace tres años, hace cinco años, hace diez, hace veinte, etc. Y ver cómo hemos crecido. Y el crecimiento se puede ver. La vida a veces nos repite una situación o una dinámica o como le quieran llamar. Y a veces yo me cuestionaba, decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué? ¿Qué no pasé la primera? No, no aprendí lo suficiente. Y a veces es nada más para comparar, ¿no? Para decir, ah, pues mira, antes te enojabas y el enojo te duraba, qué sé yo, cuatro días, ¿no? Y ahora, pues sí, te enojas todavía porque, pues, eres humano, pero, pues, el enojo ya nada más te duró media hora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un avance. Entonces, este, así con todo lo que puedas, pues, observar de tu vida y aplaudírtelo, ¿no? Hay a veces que las cosas tan sutiles como esta de ya no entristecerte tan fácilmente o por tanto tiempo o, qué sé yo, tener miedo o inseguridades, lo que fuera, cualquier energía baja que ya no es parte de tu vida, este, pues, reconocerte de que mira qué padre he avanzado en esto, ¿no? Y he estado más en la energía positiva. Y recuerda esto de estar en positivo, en negativo, estar con la luz o en la oscuridad, este, de hecho, bueno, en la religión católica, así te lo ponen, pues, es optativo, ¿no? Nosotros optamos y ese es el regalo de Dios realmente que nos ha dado el libre albedrío y es cuando decimos, yo quiero entrar en una comunión con el universo, con Dios, yo quiero tener esta relación, yo me comprometo a esta relación. Y, este, pues hay gente que no y no hay problema, esas personas llegaron o esas almas llegaron a este mundo a vivir la vida de esa manera, este, por alguna razón, ¿no? Digo, tampoco me las sé todas, pero alguna razón debe de haber. Y esto lo comento porque, este, la persona que me iban a presentar, pues, dijo que no creía en Dios y, pues, pácatelas. Eso para mí fue como un parteaguas, ¿no? ¿De cómo es posible si este futuro prospecto dice eso? No tenemos mucho en común, yo creo, pero bueno, este, entonces dije, bueno, pero espérate, hay que ser amables y hay que ver todos los puntos de vista y, pues, quería saber cuándo tomó esa decisión, ¿no? Pero no me pudo decir bien y yo, de hecho, la respuesta, pues, ya, ya la tengo en sí, pero quería saber qué tan madurado estaba ese pensamiento. Entonces, bueno, como decía, en realidad nosotros somos pensamientos y emociones y, dependiendo de eso, pues, es el resultado de lo que obtenemos en la vida, ¿no? Es la manifestación. Muy bien, pues, bueno, Nochebuena y Navidad y fin de semana. Vamos a ver, primero esta. Dice, transmutación y cambio. Y ser arcángel Satkiel, transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo, Satkiel, te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Entonces, bueno, parece ser, o podría ser, que Navidad no llegue a ser tan armoniosa como uno deseara. Digo, no, no estoy tratando de ser negativo, pero pareciera. Entonces, aún así, si no llegara a ser tan armonioso y tan bonito como tú deseas, pues, transmuta, entonces, la decepción, el enojo, la tristeza, la decepción, en algo positivo, ¿no? Y recuerda, al fin y al cabo, también, es una celebración muy personal y muy propia. Si la gente a tu alrededor, tal vez no lo valora, no le da la importancia, prefiere estar viendo la televisión, a estar celebrando, qué sé yo, tiene una reacción diferente a la que tú esperabas, pues, respétalo, este, es una decisión personal. Y, pues, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, este, si me llama la atención que esté aquí esto del pensamiento, que estaba yo hablando de eso justamente, y de las emociones, ¿no? Entonces, nosotros podemos cambiarlo. Luis Hay siempre decía, cualquier enfermedad, cualquier situación, es solo un pensamiento. Y un pensamiento se puede cambiar. Entonces, este, pues, sí, es cierto, ¿no? Y es cuestión de actitud ante la vida. Este, voy a dar un ejemplo también de una amiga que me comentaba, este, que tiene una pareja nueva y la pareja le gusta decirle a ella bonita. Y a ella le choca que le diga bonita. Digo, pero, ¿por qué? Si te está halagando. Es un, es, ay, pero sí, bonita. No, que me diga mi amor, mi vida, mi cielo, pero bonita, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no tratas de enfocarlo desde otro punto de vista? Es la única persona que te dice bonita. Es algo que, es algo muy personal y lo personaliza, personaliza la relación. Y entonces, este, me dijo, sí, ¿verdad? Verlo desde otro punto de vista. No lo había pensado así. Entonces, bueno, no sé si yo realmente puedo hacer el cambio y llevarlo a cabo. Pero, este, es a veces eso. Es a veces darle un giro a una situación donde tal vez nos enfrascamos y la vida tiene una cantidad de oportunidades y de versiones diferentes. Entonces, si no estás viviendo la versión que desearías, cambia tu punto de vista. Es lo único que puedes cambiar en ese momento. No es que vayas a cambiar de versión, pero puedes cambiar tu punto de vista y tus emociones, y tus, bueno, tus pensamientos y, por ende, tus emociones, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy sano. Y, bueno, este, también quería felicitar a una de las, este, suscriptoras que había mencionado que consiguió trabajo nuevo. Y eso, pues, es muy bonito. Es una etapa nueva. Hay mucha gente que está teniendo estos cambios. Este, algunos relativamente fuertes. O sea, volviendo al de la semana pasada de la unión o matrimonio. Este, otra amiga se está mudando, pero de país y de continente. Otra se acaba de mudar hace una semana. Este, no son cambios fuertes. Son cambios que, pues, sí te pueden cambiar la vida. Este, y, bueno, obviamente esperas que para bien, ¿no? Este, entonces, bueno, felicidades por los cambios. No, transmutación, cambio. Por eso lo saco la alusión a. Muy bien. Entonces, bueno, el mensaje de la Virgen y de Cristo. Miren qué tal. Integrity, integridad. Que creo que era la carta anual de la Virgen María. Bueno, este cuadro me encanta. Este lo pintó un francés que ya no sé cómo se pronuncia. Pero algo así como Bourgouin. Y dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es cierto, qué es verdadero para mí. ¿Ok? Y la integridad es sumamente importante. Este, para mí creo que es uno de los valores más importantes. Porque la integridad es, por un lado, que haya una consistencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y por ende lo que somos, ¿no? Este, y al principio igual, por lo que somos, ¿no? Nuestra esencia. Y yo soy muy formal. A mí me gusta, si yo te digo, te veo a las cuatro, pues llego a las cuatro. Si voy retrasado, por alguna causa, pues aviso, pues llego retrasado. Pero a lo que voy es, yo sí digo algo de que voy a hacer esto, o te voy a mandar esto, o como lo del sorteo, ¿no? Lo voy a hacer. Todavía no sé cómo vamos a afinarlo técnicamente, pero de que se hace el sorteo, el próximo año se hace. Entonces, bueno, es parte mía. Y luego a mí me pasa de que conozco a gente, o estoy en una reunión, y alguien te dice, Ay, sí, yo te mando esa información cuando llegue a la casa por WhatsApp. Y nada, ¿no? Y entonces, bueno, igual y si le recuerdo. Ay, sí, sí, cierto, ahorita. Y bueno, habrán de saber que el ahorita mexicano, pues, este, no tiene tiempo, ¿no? Puede ser en un segundo, puede ser en tres días. Entonces, bueno, este, y yo creo que eso es muy importante, que seamos como somos, ¿no? Con esa integridad. Entonces, yo, por ejemplo, a lo que voy es esta persona que sabe que no lo va a hacer, o que es muy distraída, o lo que fuera, que te diga, oye, cuando tenga oportunidad, integridad, pues, te lo mando. Es más, soy muy distraída, recuérdamelo otra vez mañana por WhatsApp, por favor, como a tal hora, cuando voy a estar menos ocupada, y con gusto te lo mando. Eso es integridad, ¿no? Es, ah, ok, yo como soy muy distraída, y por más que te diga, pues, no. Entonces, que tenga coherencia lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Eso es integridad, ¿no? Bueno, hay muchas formas de ser íntegro. Integridad también viene de ser completo, entero, tener plenitud, ¿no? Ser pleno. Entonces, bueno, eso es integridad. Entonces, yo creo, aquí, justamente, porque cayó en Nochebuena y Navidad, es sacar todo ese brillo que tenemos, y dejar que, este, luzca a lo máximo, ¿no? Ahora sí, lucirnos, este, a pesar de cualquier situación personal, a pesar de cualquier dinámica que se pueda dar, a pesar de lo que sea, yo, por lo menos, sé que voy a dar lo mejor, voy a dar amor, voy a dar paciencia, armonía, paz, tranquilidad, y, este, pues, sí, ser yo en todos los sentidos, y brindar lo mejor de mí. Y ya si hay algo que realmente me haya molestado, que me haya, qué sé yo, hecho daño, pues, ya la trabajaré días más tarde, yo solito, de alguna manera, ¿no? Pero tratar de, de ser como el colchón para suavizar las cosas, y que todo fluya lo mejor posible, ¿no? Bueno. Entonces, integridad, sé tú misma, sé tú mismo, y, bueno, por eso hay que conocerse, ¿no? Y ser lo suficientemente honesto. Y por eso también dice, yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es cierto para mí, ¿ok? Porque luego nos hacemos unas verdades, pues, que no son tan verdaderas. Ok. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, Diversión. Entonces, bueno. Después de todo este trabajo, que para mí sí suena como muy intenso, nos están recordando, diviértete, ¿no? No te lo tomes tan a pecho. Todo está bien. Entonces, este, yo creo que también es importante eso. A veces nos tomamos la vida muy en serio. Nos tomamos situaciones o cosas que nos dicen muy en serio. Y a mí a veces se me cierra ahí, este, la visión, ¿no? Entonces, bueno. Al fin y al cabo nuestra nación. Que se te resbale, hombre. Tú diviértete. Tú pásatela súper bien. Entonces, bueno. Este. Te da lo mejor de ti. Y como decía al principio. Te deseo una muy feliz noche buena. Una muy armoniosa y bendecida Navidad. Y celebra la luz. Celebra lo positivo. Celebra tu vida. Celebra tu bienestar. El amor y las bendiciones que recibes todos los días. El despertar sin dolor. El tener la oportunidad de desayunar algo. De comer algo. De cenar algo. De dormir en una cama. De tener una ducha. De tener, pues ahora sí que todo lo básico. Eso ya es una de las mayores bendiciones. De tener salud. Y bueno, si todavía tienes internet. Tienes la posibilidad de ver este video. Este. Pues tienes muchas más bendiciones que la gran mayoría de la gente que está en este planeta. Entonces, gracias por eso. Y el universo va a multiplicar estas bendiciones. Es a veces importante hacer una pequeña pausa. Una introspección. Este. A veces somos como. Queremos más y más. ¿No? Y no nos damos cuenta de que ya estamos. Pero benditos por todos los lados. Entonces, este. Agradece lo que tienes. El universo no te lo toma mal si no lo haces. Pero le da gusto si lo haces. Y entonces repite más las bendiciones. Es una reacción normal. ¿No? Es como cuando le regalas algo a alguien. Y te dice. Ah, gracias. Y pues ahí lo bota. Y luego lo abre. Y ah, mira. Es el carro que quería. Pero en rojo. En vez de verde. ¿No? Este. Y pues ya. Ahí quedó. Entonces, bueno. Pues si tienes esa reacción de quien lo recibe. Pues es así como que. Pues yo no sé si para la próxima. Me vaya a esforzar tanto. Digo. Igual si hay un regalo. Pero pues no sé si me vaya a esforzar. En que. En que sea el que él quería. Originalmente. Y bueno. Luego cambió de opinión. Pero en cambio. Si la reacción es de. Wow. Qué padre. Es el carro que yo quería. Y es el color que yo quería. Ah. Qué padre. Entonces, bueno. Pues la reacción va a ser. Buf. Qué padre. Le dio mucha emoción. Le dio mucho gusto. Y pues voy a repetir. La próxima ocasión. Esto. Y de hecho. Pues. A ver si consigo todavía esto. ¿No? Entonces. Es una reacción normal. Pues. Y así funciona el universo. Lo que das. Es lo que recibes. Y multiplicado. Te deseo una muy, muy feliz Navidad. Y seguimos en contacto. Todavía no despido este año. Va a ser hasta el próximo video. Agradezco a todos ustedes. Que compartan por favor este video. Como todos los demás. Ampliemos este círculo de luz. Recuerden. Las aves del mismo plumaje. Vuelan juntas. Y por algo estamos aquí unidos. A través de este canal. Muchas gracias. Y que estén súper bien. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Agradecimientos a todos ustedes. Agradecimientos a todos ustedes. Agradecimientos a todos ustedes. Gracias por ver el video